Hola chicas, mi nombre es Cintia Camarena y si a ti te gusta el modelaje, la actuación y los medios de comunicación, sobre todo super retos, te invito a que participes en Miss Elemento Latino 2019. Esta es una oportunidad increíble que no te puedes perder, donde vas a poder desarrollar todos tus talentos y habilidades. En este certamen todas las participantes recibirán cursos de pasarela, cómo posar ante las cámaras, desarrollo y marketing personal. No te lo puedes perder, inscríbete en www.miselementolatino.net